Se ve muy calmado patrón. ¿Y por qué no voy a estarlo? Pues andamos en terrenos de Manuel Mejía y pues no hemos pagado derecho a piso. No te preocupes, ojo es que no vea en corazón que no siente. En la madre patrón, ya valió madre. Hermano, hermano, no te sustes, déjame ver con ellos. ¿Quién está a cargo? Comandante Bedoya para servirle. ¿Quién pregunta? Tú no te fijas quién pregunta, más bien preocúpate por decir qué decides. ¿Qué decides de qué? Si nos partemos la madre o si me digas cruzar ese camión. ¿Así nomás de huevito? Le aseguro que no se va a repetir, si no lo hace de pedo. Le tengo dos, la misma mamada de siempre. Una buena y una mala. La buena es que me quedo con el portafolio. Y la mala es que ya se lo llevo con la chica. ¡Ah! ¡Ah! Si encuentran alguno vivo, ya saben lo que hay que hacer. ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Suscríbete! Una Voy a tres Tienes tu una Una Dos Voy a tres Por otros 500, ¿quién va? No voy Qué puta madre Yo tampoco ¿Y usted, compa? No Hoy 500 y el resto y pago por ver ¿Qué trae? ¿Dónde yo hace dinero? ¿Está haciendo trampa, señor? Mira, cabrón, no sabes con qué te estás metiendo Así que discúlpate Vete a la chingada Mire, compa, se está buscando la muerte ¿Por qué estuviera tan alto? ¡Buscalame, cabrón! Sí, hombre, sí, voy a dejar que se que se que se da. No quiero dar una gran obra de la gasta No no quiero hablar de la gasta No estoy No quiero dar una obra de la gasta No quiero dar unaャera A la gasta La gasta La gasta La gasta ¿Tú eres el Zacatecas? Puede que sí. ¿Quién quiere saber? Soy Clemente. Ella es la señorita Greta Tomasi, hija de don Luciano Tomasi. Mucho gusto, señorita. Ya he oído hablar bastante de ti. Pues espero que no sean cosas malas. Siéntense, les invito un trago. ¿Cantinero? No queremos ser groseros, pero tenemos mucha presión. No, no se preocupe. Oye, los negocios, tener prisa no es grosería. Supongo que tienen el dinero. Por supuesto. Nada más revisamos la mercancía y ustedes nos indican en dónde quieren su dinero. Está bien. Pues siendo así, no hay tiempo que perder. Vámonos. Vámonos. De acuerdo. ¿Vienen solos? No. Allá traemos más hombres en la camioneta. Pues qué se me hace que se van a tener que ir con nosotros. O se van con nosotros, o de plano no van. La verdad que no nos gusta que nos cambien los planos. Ni hablar. Está bien. Será como ustedes dicen. Bueno. Díganle que nos sigan. Y ustedes pasenle al cargo. Estamos bajo la mirada de todos. ¿Y usted quiere mover un operativo sin tener bases? Tenemos una pista muy importante, capitán. Hemos ubicado al hombre el dinero. ¿Sabe una cosa? En cualquier momento, le van a dar la orden para que lo entregue en el lugar del intercambio. Está bien. Te daré dos unidades. Pero si el pitazo es bueno, te ordeno que pidas apoyo. ¿Entendido? Sí, señor. Te lo van a joder. Enséñale el bien. Tire al señor la mercancé. ¿No te llamo a tu papá? No te hagas pendejo, Ayala Yo sé que me quiere hacer una fiesta de cumpleaños Chinga ¿Y eso qué tiene de malo? ¿El viejo te quiere? Sí, yo a él Pero solo lo quiere como excusa para hacer más negocios Pues sí, pero tú sabes que esas fiestas son chingonas Y nos las pasamos de lujo ¿Y así? Parece que todo está bien Así es que haremos el negocio ¿Su hombre conoce la ciudad? Por supuesto Que lo traiga a esta dirección, por favor ¿Sí? ¿Sí? No te preocupes, vamos para allá Vamos a entregar el dinero Adelante, sargento Adelante Los sospechosos están en movimiento Van a la vijula Manténme bien informado ¿A dónde van? 10-4, sargento Doctor Me gustaría decirle que me da gusto verlo Pero creo que no traes nada bueno ¿Qué es eso? Son los resultados de los estudios que te mandé a hacer, hermano ¿Para qué chingado me los das? Si sabes que yo no entiendo en tus términos Mejor dime lo que tengo No sé cómo empezar, hermano ¿Cómo? ¿Cómo? Como que aquí hay un hombre ¿Qué es lo que tengo? Tienes cáncer, hermano No hay nada que hacer ¿Qué tal, malo? Terminado ¿Cuánto tiempo me queda? Yo pienso que con medicamento Unos seis meses ¿Seis meses? Qué ironía Con tanto pinche dinero que tengo Y no poder detener un poco mi enfermedad En el extranjero Hay medicina que tal vez te pueda ayudar ¿Cuánto me lo aseguras? En el caso tuyo No hay ninguna garantía Entonces no tiene caso Solo me queda pedirte Que de esto ni una palabra a nadie A Claudio menos Mi hijo tiene muchos problemas Y no quiero darle otro más A mi hijo yo se lo diré Cuando sea necesario Bueno Si así tú lo decides Así Ahí está el dinero Lo dicho Ahí tiene su dinero Completito Así me gusta Guárdalo Mi padre dice Que este es el último embarque Al menos por algún tiempo Parece ser Que nos están siguiendo los pasos Y no queremos arriesgarnos Está bien Pues dígale a su padre Que luego mi padre le habla Bueno Mucho gusto hacer negocios con ustedes señores ¡Vámonos! 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 ¿Qué hacemos? Ya está Acá hay la salida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprita! Por ahí está el dinero ¡Tuétrala! 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 ¡Túétrala! ¡Puétrala! ¡Tuétrala! ¡Túétrala! ¡Quieto cabrón! uétrala ¡Chingado! Cálmate ya, sácate acá ¿Cómo chingados quieres que me camicie? Acabamos de perder una bodega, pendejo ¿Y qué? Ya te pagaron Tenemos el dinero Nosotros no perdimos nada ¿Cómo no? Pero a los italianos sí se los llevó la chingada, cabrón Le tengo que decir a mi jefe Mi celular Trae celular, Ince Bueno Papá, nos cayó la placa a la bodega Sí, a los italianos se los llevó la chingada Está bien, ahorita vamos para allá Dale para la casa de mi hijo ¿Qué pasó, Soto? Te ordené que pidieras apoyo ¿Para qué, mi capitán? Como puede ver El operativo fue todo un éxito Papá Papá, nos pasó algo terrible, papá Nos cayeron en la bodega A ver, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Por favor Por favor A ver, Clemente Tú que vienes, vas tranquilo Explícame, ¿qué está pasando? Por favor Creo que nos pusieron cola Don Luciano Bueno, es que nos puedes dejar solos Un momento, por favor Sí, señor Permiso No puedo creer que seas tan tranquilo, papá Mira, ya hablé con Manuel Mejía Y mañana me voy a entrevistar con él para arreglar Todo lo que hay que arreglar Pero, ¿dónde quedará nuestro prestigio? ¿No entiendes? Seremos el almerril de todos Pero no te preocupes Ya te dije que cuando llega el momento Viado Yo me voy a encargar de resolver ¿Por qué? Vamos con el seduche El que ríe al último Ríe mejor Se entiende Acaba de llegar la camioneta, patrón Gracias, Emilio Vete a descansar Como usted diga Gracias, Emilio Ya llegamos, papá Ya me tenías con pendiente Te hablaba por teléfono Y no me contestabas Perdón por preocuparlo Pero es que perdí mi teléfono en la balacera Bien Ahora sí, explícame ¿Qué pasó? Pues parece que iban siguiendo a los italianos No pudieron haber sido bajadores No lo creo, patrón Traen todas las marcas de la policía Acá Ya hablé con el señor Tomase Él vendrá mañana personalmente para hablar de esto Pues sí, pues si ya me ocupan, patrón Me gustaría retirarme a descansar Vete Como usted diga Bueno, pues yo también me voy No quiero agarrar tráfico mañana Con permiso ¿Tráfico de qué? Pues me voy a Sinaloa Con Verónica al carnaval Usted no va a ningún lado mañana Es su cumpleaños Además, qué mejor que tú Para que le expliques a Luciano lo que pasó Es que ya le prometí a Verónica No se haga loco Ella misma habló para preguntar ¿A qué horas podría llegar mañana? Bueno, pa La verdad es que no me gustan esas fiestas Mire, mijo A mi edad No sé cuántas fechas de esas Podré estar con ustedes Así que hágame el gusto No diga eso, pa Todos sabemos que es un roble Aparte, acuérdese Que es el padre del Zacatecas Si yo soy cabrón Usted es cabrón y medio Así que no diga esas tonterías Mira, vete a dormir Y mañana hablamos de eso Está bien Pero antes me voy a echar unos tacos Con permiso Está bien Ay, nos vemos mañana andando bien, joder ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó con qué? No la chingues No te preocupes Voy a investigar qué pasó Y quién fue Y ahorita te hablo para atrás ¿Cómo está mi acao? ¿Cómo está mi acao? Bueno Voy a arrastrar eso ¿Qué pasó, comandante? Le tumbaron la merca a mi compadre Valiendo a madre Ni pena Vamos otra vez para la oficina Vámonos Continuar Luna Chiapas ¿Qué Von E Buenos días, Capitán. ¿Cómo está? Bien, Comandante Bedoya. Él es el Sargento Soto. Es quien hizo el decomiso. Buen trabajo, Sargento. No me queda más que felicitarlo y darle las gracias. ¿Gracias? ¿Gracias de qué? Pues, de haber hecho el trabajo difícil. Explíquese, Comandante. Pues, usted se encargó del trabajo difícil y ahora nos toca el resto a nosotros. A partir de este momento, queda bajo nuestra custodia todo esto. Este decomiso es de nosotros. Nosotros implementamos el plan de toda la logística. Pero nosotros somos los de la Alcótero. Y a nosotros nos corresponde el resto. ¿Y nuestro trabajo? Muévete, Rico. Apunta el nombre del Sargento. ¿Cómo no, Comandante? Me dice su nombre, Sargento. No quiero hablar. No importa. De todos modos, los de mi oficina se pondrán en contacto con la suya. Para incluir su nombre en el reporte oficial. Muchachos. A cargar todo. No te preocupes, Soto. Yo hablaré con el director. Para que se te reconozca. Este trabajo como se debe. Diga, Comandante. Toscano. Lleven el camión al depósito y después al corral. Entendido, Comandante. Vamos a llegar a comprarnos cervezas. ¿Quieren una media o caguama? Media. Nos veo más tarde. Entendido, Comandante. Hálate para la casa de seguridad. Tenemos que llegar a bajar a mitad de la mercancía. Vámonos. Sí, ya está. Vamos a la casa de mi compadre. Que ahora tiene fiesta, ¿verdad? Ey. Es el cumpleaños de mi cabra. ¿Este cercano? Sí, señor. En la parte de atrás. Bueno. Arre. Ya llegó mi vieja. Mira es mi fiesta y no quiero caer. Así que irte para allá abajo. Está bueno. Hola, mi amor. ¿Por qué? Feliz cumpleaños. Hola, amiga. Fue una trayectora, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque íbamos a ir a la cena, ¿no? Lo que pasa es que me abrió tu papá y me dijo que querían que viniéramos. Ay, además podemos ir otro día, ¿no? Bueno. Vamos a la tarde. Pues primero saludamos a tu papá. Vamos. Bueno, sí. Mi fiesta ya me puso al tanto. Parece que una de las gentes que me hubiera o algo demás. Y entonces alguien le puso al tanto. Sí, señor. No podemos darnos el lujo de tener esos errores. Señor Tomasi. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo sé que usted no tuvo nada que ver con lo que pasó anoche, pero... Sí voy a necesitar un poco de tiempo. Un poco de crédito para salir de este golpe. Porque no está fácil. Cuente con ello. En cuanto esté listo, hábleme para ver con cuánta mercantía lo puedo ayudar. Pues le agradezco mucho su atención, señor. Gracias. Hija, qué bueno que llegaste. Gracias por mandar por mí, señor. Bien. Señor Tomasi, le presento a Verónica, la novia de mi hijo. Hola. Hola. Gracias. Gracias. Y... ¿Qué gusto se compró? Gracias. Qué bien. Este es el policía. Bien. ¿Qué gusto se puede ver? La ciudad de César, la policía. Nosotros en contacto y en relación con su atención. Con servicio, mucho gusto. Igualmente. ¿Hay ningún problema? Sí, también. Sí. No se diga. ¿Qué gusto se puede ver? ¿Están a las maras de policías? ¿Es usted verdad? Sí, realmente. No se diga, patrón. ¿Qué estás tramando, papá? No estoy tramando nada. Simplemente. Nunca sabes. ¿Cuándo van a visitar una fin de comer? No, 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 vámonos. Pues está chingón, padre. Es de los que se andan usando en la guerra. Otra vez, gracias. Hombre, siéntense. Vamos comiendo. Padre, gracias. Vamos a comer. ¿Cómo ha crecido usted, cabrón? Sí es, compadre. El tiempo vuela. Padre, quisiera hablar contigo. Nos pasamos para adentro. Sí, claro, compadre. Aquí, aguantente. Complicó, compadre. Oye, un momento, ¿se te corta como que un poco raro? Sí, yo también lo maté raro. Yo voy a hablar. Oye, ¿y no será que... Pues que ya le estoy conmigo? Ay, tú siempre tiras a matarme. Ay, tú siempre tiras a matarme. Ay, oye, por cierto, estuve marcando toda la noche y no me contestaste, ¿por qué? Bueno, mi amor, es que perdí el teléfono. Pero no te preocupes, en cuanto pueda, consigo. Ok. Y mientras, ¿cómo lo vamos a volver? Como, pues, le marcas allá a Alan, le marcas aquí a la casa. En total, yo te marco, no, no, no pasa nada. No, 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 no pasa nada. Ok. Te vas allá. Ay, 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 ay. Ordené que bajaran la mitad de la mercancía en una casa de seguridad. Para lo que tú quieras, Amanda. ¿Quién fue el del chistecito ese? Un sargento de la policía local. Pero ahorita, él está bajo la mirada de todos. No te recomiendo que le hagas nada. Por el momento, Plan. No te preocupes, compadre. Además, esa no fue la razón por la que te pedí que habláramos. Pues, ¿tú dirás para qué soy bueno? Yo sé que me lo dijiste el día que nos hicimos, compadres. Pero quisiera que me lo volvieras a decir. Claro que sí, ¿qué fue? Mira, compadre. Claudio todavía es muy joven, compadre. Y yo quisiera saber... Si yo muero... ¿Usted vería por él? Claro que sí, compa. La duda ofende. Además, lo más probable es que me vaya yo primero. No lo creo. Sí, compadre. Me hice unos estudios. Y ayer me dieron los resultados. ¿Y qué pasó? Tengo cáncer. Tengo cáncer. Tengo cáncer. Solo me dieron un año de vida. No la chingue, compadre. Con eso no se juega. ¿Qué más quisiera que fuera un juego? Compa. Tú tienes mucho dinero. La ciencia médica está muy amasada. Agárrate. Agárrate un buen médico. Y págate un tratamiento no le hace que sea caro. No, compadre. Sí. La enfermedad está muy avanzada. Me dijo el doctor que... Tal vez hubiera venido más temprano, más pronto. He hecho algo. No puede hacer nada. Oiga, ¿y mi ahijado ya lo sabe? No, compadre. Le agradecería mucho que no se lo dijera. No, como usted diga. Prefiero decírselo yo. Está bien. ¿Sabe algo, compadre? Ya que usted se muera. Que espero en Dios que falte mucho tiempo para eso. Yo me voy a hacer cargo de Claudio. Y lo voy a cuidar como si fuera amigo. Se lo prometo. No esperaba menos de usted, Claudio. No, 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 Clement, pero... Ya pasaron 24 horas. Y yo todavía no tengo ni idea de quién es el imbécil que se anda metiendo en mis negocios, por favor. Junta al sargento Soto de la policía local. ¿Soto? Alguien les puso el dedo a los de dinero. Me va a tomar un poco más de tiempo y voy a quien fue. Pero mientras quiere que hagamos algo, ¿no? Bueno... ¿O qué? ¿Qué estás esperando? Ya oíse al señorita Greta. Está bien, señor. ¿Quiere que sea algo privado? No, no, no. Quiero que sea algo muy público y muy conocido. Para que todo el mundo se entere de que con la familia Tomasi no se puede. Así será. ¿Y qué le ven claro? Clemente. Dígame, señorita. A propósito, ¿qué has investigado acerca de ese policía? Te pido un poco más de tiempo, señorita. Nada más te pido que no te vas a exceder en el tiempo que necesitas, por favor. Pero... A ver... Tiene una cosa. Mi interés por ese policía es estrictamente denigoso. O... Hay algo ahí que yo debería de saber y no sé, no sé. Platícame. ¿Y si fuera de alguna u otra manera? ¿Te afectaría? Bueno, mira, hay un dicho muy famoso. Y muy bueno que dice... Nunca fornicare con el tuyo labor. ¿Tapiche? Papito, tú no te preocupes. Mis diversiones jamás han interferido en nuestros negocios. ¿Ok? A ver... Chao. Chao, bebé. Chao. 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 Sí, bueno. Ya está hecho, patrón. Muy bien, Clemente, muy bien. Oye, necesito que me hagas un favor. Dígame, señor. Necesito que con toda la amabilidad del mundo y de la mejor manera vayas con el comandante Bedoya y le pidas una entrevista, si es posible, con mi hija Greta. ¿Estás seguro, patrón? Mira, Clemente, ya estoy alto de que me cuestiones cada vez que te doy una orden. Espero que sea la última vez que te la tenga que decir, por favor. Usted disculpe, señor. Será como usted ordene. Más vale que así sea. Pero bueno. ¿Qué ve aquí, Bedoya? Pues, no sé a qué se refiere, señor Procurador. Yo lo único que veo es su incompetencia. ¿Mi incompetencia? Perdóneme, pero ¿yo qué tengo que ver en esto? ¿Yo qué culpa tengo? Mire, este policía hizo un decomiso que era propiedad de Manuel Mejía. Esto es una clara venganza, ¿no cree? Perdóneme, señor, pero se me haría un poco aventurado y hasta cierto punto irresponsable decir eso. Yo no veo, no creo que sean ellos tan, tan tontos. Sería muy obvio, ¿no? Mire, Bedoya, estoy harto de sus pendejadas. O me entrega resultados o lo cambio del caso. Por mí, si quiere, se lo traigo mañana mismo. Pero ¿de qué va a servir? Lo van a tener que dejar ir. Falta de pruebas. Estamos armando un expediente bastante amplio sobre Manuelito. Dígame, comandante, ¿conoce usted la palma? No, señor. En las noticias. Pues si en 24 horas no me entrega resultados, ahí va a pasar el resto de su vida, comandante. Comandante. Sí. Creo que es importante que usted sepa que Sandoval tiene fama de cumplir siempre con sus amenazas. ¿Y eso qué? ¿Sería usted capaz de arriesgar toda una vida de entrega, dedicación y además de su libertad por tan solo un hombre? Ese hombre es mi amigo. Ese hombre es mi compadre, cabrón. ¿No te acuerdas? Piense, comandante. Y recuerde que también hay un dicho. El muerto al pozo y el vivo al... ¡Fállate, cabrón! Comandante. Es solo un hombre. ¡Un hombre! ¡Qué bueno que estás aquí! Por la cara que tienes. Creo que no sabes lo que pasó en la mañana. No, papá. ¿Qué pasó? Mataron al policía que te tomó la mercancía el otro día. No me diga, papá. ¿Tuviste algo que ver en eso? No, para nada. ¿A poco me crees tan tonto? Hay que investigar. Ese tipo de publicidad no nos conviene. Dile ya a la que investigue con la gente. Sí, señor. Claudio, por ningún motivo te quiero en la calle. Hasta que se calmen las cosas. ¿Qué se supone que voy a hacer yo? Pórtate como jefe y quédate aquí. No me haga eso, papá. Usted sabe que no me gusta quedarme en la casa. ¡Pues no le hace! ¡Tú no sales de esta casa! ¡Hasta me hago orden! Como no te doy ya. Si eres reportero, no voy a contestarte ninguna pregunta. No se preocupe, no soy oso buitre. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién quieres? Vengo de parte de alguien que quiere conocer. ¿Quién quiere que la conoces? ¿Dónde te viste? Yo te conozco. Sí, una gran fiesta el otro día. ¿Recuerda a la bella dama que escutaba? Pues háblele. En cuanto tenga oportunidad, no se va a repetir. A ver, ¿qué chingados quieres aquí? ¿Qué? ¿Uno ya no puede visitar a los amigos, camarón? Pues sí, pero tú ya no eres placa. Y yo ya no tengo por qué hablar contigo. Pero ya sabes para quién trabajo. Mira, yo ya estoy limpio. Ya no me dedico a mover merca. Como tú dijiste, camarón, ya no soy placa. No ocupo una confesión. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quién le dio piso a esa gente? No sé de qué me hablas. Mira, Manuel Mequía. No olvida a los que le ayudan. Ni a los que le estorban, camarón. Mira, pregúntele a quien quieras. Todos dicen que fueron ustedes los que lo quemaron. Eso no me sirve. ¿Tienes algo que me pueda servir? Mira, alguien quiere tumbar a tu patrón. ¿Quién? No sé, pero... Por ahí andan unos colombianos representantes de unos productores muy fuertes. Bien. Si escuches algo interesante que me pueda servir, llámame. Órale, pues. ¿Vienes a revisar al niño castigado, pa? Más o menos. Usted sabe que no me gusta estar aquí encerrado. Lo sé, hijo. Pero lo hago por tu bien. Oiga, pa. ¿Y ya pensó quién mandó a matar a ese policía? Piénselo bien. Aquí todos los caminos indican una sola persona. ¿Lo dices por la Tomasi? ¿Qué ganaría ella con armar una guerra en contra de nosotros? No lo sé. Pero igual en esto nunca se sabe. ¿No crees que hubiera sido más fácil que nos hubieran reclamado a nosotros? Les hubiéramos recuperado su mercancía. Yo confío en ellos. Pues yo no. Y se me hace que cualquier rato se nos voltean. Tenemos mucho tiempo trabajando bien. Además, ahí está tu padrino. Cualquier cosa nos pusiera... Sobreaviso. Pues ojalá así sea, pa. Ojalá así sea. ¿Qué averiguaste? Chingado, ¿y tú qué haces aquí? Agarrando un poco de aire. Pero dime qué averiguaste. Pues eso iba con tu papá. ¿Y que no soy jefe yo también, cabrón? Pues sí, pero... Pero nada. Dime lo que sabes. Pues mira. Por ahí dicen que... Nosotros le hemos lamado a los pinches policías. Pues sí, era de esperarse. También dicen que por ahí hay grandes colombianos. Chingado. ¿Ya podré ver a tu papá? No, no, no. Espérate. Vamos a visitarle. Súbete. Vamos. ¿Así qué de esas tenemos? ¿Quieres que los malentrae, patrón? No. Mejor júntate a la gente. Y vamos a ver a alguien. Sí, señor. Su arma, comandante. Si no le importa. La señorita Tomás y lo espera al fondo. Qué bueno que vino, comandante Bedoya. Tome asiento, por favor. ¿Gusta tomar algo? Más bien gusto saber por qué y para qué estoy aquí. ¿Alguna vez ha pensado en su vejez? Pues la verdad es que no lo entiendo. ¿No se ha vislumbrado como alguna persona vieja, ya cansada y aún así luchando por el bien de la sociedad? Por favor, sea directa. No me gustan los juegos mentales. Pues bien. A ver, ¿cuánto por su colaboración? Señorita, dígame que no es cierto lo que estoy pensando. ¿Y por qué no? Porque esta plaza tiene dueño. Mire, comandante, los tiempos cambian y no todo es eterno. Si tuviera la oportunidad de estar entre el cielo y el infierno, ¿qué lado preferiría escoger? ¿El lado de Dios o el del diablo? ¿Debo tomar esto como una amenaza? No, comandante. Tómelo como una invitación. Que de aceptarla, usted recibiría mucho dinero. Más del que ha visto en toda su vida. Y de rechazarla, ¿es para qué le cuento, comandante? Pues, rechazo sus dos invitaciones. Esa y esta. Con permiso. Piénselo, comandante. Mi padre cree que usted es una persona muy inteligente. Pues, por favor, no lo decepcionemos. Le sugiero que no lo defraude. Con permiso. Nos veremos pronto, comandante. ¿Cree que coopere, señorita? Pues, si sabe lo que le conviene. Si no, de todos modos, mi padre tiene otro plan. Como usted diga, patrono. Chingaos, ¿quieres aquí, Emilio? No me digas que mi gente no puede entrar a tu changarro, Constantino. Don Manuel, no digas de eso. Sabe que usted siempre es bienvenido. Mira, cabrón, quiero hablar contigo. Ven para acá. Siéntate ahí. Qué milagro que viene por aquí, don Manuel. ¿Para qué soy bueno? Yo creo que para nada. Aunque pueda ser que seas bueno para tratar de engañarme. No sé de qué me habla, don Manuel. Por ahí me dijeron que andan muchos colombianos pesados. Y lo curioso es que nunca me enteré. De ser así, usted sabe que yo sería el primero en saberlo. Y obviamente en decirle, don Manuel. Que lo sabría, sí. ¿Quién sabe si me lo dirías? ¡Quierta, cabrón! Por ahí andan haciendo movimientos a mis espaldas. ¿Quiénes son? No lo sé, don Manuel. ¿Quién me quiere bajar? No sé. Dime lo que quiero saber o te carga la chingada. Los trajeron los italianos. ¿Quién? Los que le están comprando. No me mientas, cabrón. Le juro que es la verdad. Se aprovecha la ocasión cuando vienen con usted para... Para sonsacarlos, don Manuel. Pinche Judas. Espero que hayas aprovechado las 30 monedas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dile a Rico que venga por mí a las ocho de la mañana. ¿Tengo otra cosa? Ya, vete a dormir. ¡Suscríbete al canal! T- Bueno? Otra vez llegando tarde a su casa de comandante ¿Eh? ¿Qué nonna? Como que nonna, Luciano Tomasi para servir a usted! Usted se vio con mi hija hoy en la tarde. ¿Qué clase de juego es éste? No estamos jubando nada, simplemente es un negocio en donde hay mucho dinero! No hay alianzas o la gente se muere A mí no me amenace porque le rompo la madre ¿Qué no me han tenido, comandante? Que las fotos no le han dado a entender cuál es su situación ¿De qué chingados está hablando? De que se no copiera conmigo ¿Qué va a pensar la Proco cuando vea las fotos? ¿O qué va a pensar Manuel Mejía cuando vea las fotos de usted? Pretende ponerme un 4 ¿No? No, simplemente le quiero... Lo que va a entender es que si lo copiera conmigo Va a ser usted el perdedor Bueno Bueno ¿Para qué es bueno señor? Bueno mira, necesito que preparase a la gente, por favor ¿Puedo asumir que el comandante no copia la U? Mira ¡Te le metes! Te pago para que hagas lo que yo digo Y para que estés listo a recibir mis órdenes No para que andes asumiendo una bola de estupideces ¿Entendiste o cómo te lo explico? Está bien señor ¡Papá, tranquilízate, por favor! No pensiones a Clemente Recuerda que una vaca contenta la le eche feliz Y tú recuerda Que hay una bola de gente que quisiera estar en su lugar O algo será ¿Verdad? No es gratis ¿Qué tal compadre? Nada, todo bien ¿Usted cómo está compa? ¿Cómo andan las cosas? ¿Con lo del placa muerto? Ya sabe, acá son muy revoltosos ¿Y usted cómo está? ¿Cómo se siente? Porque lo oigo como Como débil Como desmejorado No sé Compadre Esta maldita enfermedad me está tumbando Échele ganas Oiga compa Lo estoy molestando porque Quiero verlo dentro de una hora Ya sabe dónde Es que Hubo un problema anoche Y Quiero comentárselo Está bien Allí estaré Ándale Adiós compa Adiós compa Adiós compa Rico ¡RICO! Sí señor Júntate a la gente Salimos dentro de media hora Enterado ¿Qué pasa compadre? Anoche mataron a Constantino ¿Sabes quién fue? Sí Yo lo maté ¿Por qué? Por cabrón Andaba traicionando con el señor Tomasi Tomasi Ese viejo anda metido en todo ¿Por qué lo dices? Porque antes de que nos diéramos cuenta Ya nos traía de los huevos a todos Ahí nos vemos compadre Adiós compadre Adiós Adiós Comandante ¿En qué no vamos a intervenir? No, inquieto Z 복es Sculo X Ajá Un vicio Adiós compadre ¡No! Adiós compadre Adiós compadre Adiós compadre no, 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 no no, no, no no, no, no vaya, está chingada, chupado que nos descapes y cabrón, ¡same a chumas enlo! vamos a chupar ¿pero qué carajos estás haciendo, pendejo? querías a Manuel, ya estuvo pero con mi ahijado no te metas pero eso no es en lo que quedamos tú y yo, cabrón me puedo cambiar de opinión cuando se me hinchen los amigos ¿entendiste? ¡Vamos! 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 ¿Dónde carajos estará mi ahijado? La verdad señor, no lo creo tan torpe para que vuelva por aquí quiero que lo busquen y que me lo traigan pero no le hagan daño, lo quiero vivo lo traigan o incluso que llevas que vuelva por ahí ¡Vamos! 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 ¡HORLANDO! Hay mucho sangre. ¡HORLANDO! Bien, ahí viene. Cálmate, cálmate. ¿Qué pasó? ¡Reguérenme, por favor! ¡Es herida! ¡Aguanta! Ahorita, ahorita, cálmate, cálmate. Ahí viene. Llévate a los niños para atrás, por favor. ¡Ya deine laws! ¡Es herida! TOM guy, ¡Bien! ¡JoDIEN! ¡Ja, estén! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! 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 Tranquilo, tranquila Tranquilita Tuviste suerte muchacha ¿Cómo está doctor? Solo fue un razón Pero se va a poner bien ¿Qué fue lo que pasó? Emboscaron a mi padre ¿Quién? Fueron Bedoya Y Luciano Tomasi ¿Cómo? Pero ellos son amigos de tu papá Estoy seguro que eran ellos Los vi con mis propios ojos Estoy más que seguro Mira, si fue Bedoya Y este otro muchacho ¿Dónde crees que te van a buscar? No lo sé Tengo una cabaña A las afueras de la ciudad Ahí vas a estar bien seguro Gracias doctor De veras gracias Bueno, a pesar de su cambio Arrepentido de bando, comandante Yo creo que esto puede resultar En una muy bonita amistad Si crees que con esto Nos vamos a hacer aliados Si estás pendejo Mira, no me colme la paciencia Comandante Porque yo también Puedo cambiar de opinión De repente A mí me la vas a... Bueno De puta Ya ¡Hasta la pata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira camarón, no te quiero romper la madre, así que dime lo que quiero saber Yo no hice nada, Claudio ¡Las madres, cabrón! Vamos a dar una platicadita ¡No, cálmate, cálmate! ¡No, sigo hoy! ¡Y te atañes el vino para llamar! ¿Me mandé llamar, señor? Sí, te mandé llamar Necesito que te encargues del hijo de Mejía Pensé que había quedado con el comandante ¡Pues no sigas pensando! Porque a mí nadie me dice que hace pentejo Está bien, señor, disculpe Mira, la gente del Mejía Ya nada más queda un tal Orlando Un doctor ¡Búscalo! Que seguramente el mocoso este del Claudio ya lo fue a buscar para pedirle ayuda Está bien, señor Me pondré a trabajar Por favor Por eso Mira, cabrón Siento que no le dijiste toda la verdad, Ayana Te... Te... Te juro que yo no le mentí para nada, sacatecas No, cabrón No te lo estoy diciendo que no le hayas mentido Sino que no le dijiste toda la verdad No sé No sé de qué me hablas Bedoya traes uno, mi padre ¿Por qué no traes uno? ¡Yo qué sé! No lo sabes ¿Sabes, cabrón? No, Claudio No, no me vas a matar Mira No te vale que me digas Si no con esta pistola te vuelo los sesos, cabrón Es que... Te juro... Te juro que yo no sé por qué Bedoya mató a tu padre Es la verdad Pero alguien tuvo que haberle ofrecido algo O un trato a cabrón, dime Está bien, está bien Es que... Los gringos Los gringos andaban buscando evidencia Para... Para que Bedoya se les pudiera unir Eso fue lo que pasó, sacatecas Te lo juro No me mates Larga... Largata... Largata... Orgata... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando regrese de Colombia me voy a encargar de los hombres de Manuel Mejía que no quisieron copiar con nosotros Papá, no te preocupes, yo me voy a encargar de eso No, no te puedes encargar de eso porque eso es cosa de hombre, mi cielo, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que me digan con toda precisión La hora de la muerte de estos Sí, mi comandante Esto es obra de mi hijado ¿Qué quiere que hagamos? Que lo busquen Quiero que me traigan al Zacatecas Como usted diga, señor Y si es necesario, búsquenlo hasta debajo de las piedras ¿Hasta cuándo voy a despertar no encontrarte? Y preguntarme si te volveré a ver Tal vez esta fue la última vez Hoy me enteré que mi padre tenía cáncer No sé por qué nunca me lo dijo ¿Qué vas a hacer? No sé, Verónica, estoy confundido Yo sé que a mi padre no le hubiera gustado morirse de enfermo Pues entonces si no estás seguro, déjalo todo y vamos Verónica, es que no entiendes Soy un hombre buscado por la ley ¿Estás dispuesta a seguir mi suerte? Tu suerte será la mía ¿Dónde está el Zacatecas? Ya le dije que no sé ni madre Tú eres el que ya me tienes hasta la madre La vieja Ahora sí me vas a decir dónde está Sí, está bien Los tengo En una caballa Por el paraíso Pero por favor no le hagan nada ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Zacatecas! ¡Entrégate por la buena! ¡Sal! Entren por él. ¿Cómo lo quiere, comandante? Ya te lo dije, imbécil. Lo quiero vivo. y ya te lo dije, duro?! ¡Esp Beatriz! ¡Pedoya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Ya no voy a sacar mi arma No voy a levantarla ¡Jálale! ¡Suscríbete al canal! 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 Se espinó con las viznagas y se va hirgando de sal. Vuelvese que en Zacatecas se ha ido en la horna de sus zapatos. Se espinó con las viznagas y se va hirgando de sal. Se espinó con las viznagas y se va hirgando de sal. Se espinó con las viznagas y se va hirgando de sal. Se espinó con las viznagas y se va hirgando de sal. Se espinó con las viznagas y se va hirgando de sal. Se espinó con las viznagas y se va hirgando de sal.